...se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Saludos, Viviana. Viviana Oppenheimer. Dicho sea de paso, usted sabe que Pedro da conferencias sobre tecnología, inteligencia artificial y nuevas tendencias. Sí, Pedro da a compañías, a empresas. Si usted necesita un conferenciante para que le hable de tecnología, etcétera, etcétera, Pedro es la persona. ¿Se puede comunicar con él a dónde? Al 787-414-5200. Ahí está. Pero usted está escuchando TecnoAvance, un programa donde semana tras semana le traemos información sobre tecnología, temas de ambiente, temas de perrito, porque Viviana siempre habla de perrito, y todo lo que tiene que ver con la actualidad. Y hoy vamos a hablar, tenemos unos temas bien interesantes. Viviana nos viene con unos temas súper interesantes que ella estuvo haciendo una investigación toda la semana. Es que a mí se me hace un poco difícil porque yo no soy tan techie como ustedes, tan geeks. Así que a mí, pues, yo busco cosas que me llamen la atención, que sean interesantes. Y que te llamo la atención. Y grato de competir con ustedes, pero eso jamás no se va a pasar. No, no, no. Pero es que esto es la que trae el balance. Es decir, porque si no, esto es un programa para geeks nada más. Correcto. Pero no es que digas el tema, es que es un adelanto. Ah, ok. Pues un artefacto que nos trae un poco de nostalgia. Sí. Para aquellos que tuvimos los originales iPods. Los Airpods. No, iPods. Ah, los iPods musicales. Tú recuerdas, y te voy a decir algo, que cuando, antes que se le era el Apple Watch, estaba el iPod, ¿no era? Sí. El que tenía la pantalla pequeña. Sí. Yo lo hice un reloj. Que venía de colores. ¿Qué va a ser? Sí. Y Lunatic, una compañía se llamaba Lunatic, L-U-N-A-T-I-K, inventó un wristwrap, una banda de reloj, y tú ponías el iPod en forma de reloj, y antes que saliera el Apple Watch, yo andaba en la escuela bien guillado con mi reloj de Apple, y todo el mundo dice, ¿Apple saca un reloj? No, nadie saca un reloj de Apple, pero yo tenía eso. ¿Qué te lo actualizaste eso? Te voy a enviar la foto, y Bianca lo vio, porque Bianca me conoció en ese tiempo, y ella lo vio y me dice, de verdad que tú eres un geek. Yo te voy a decir una cosa, yo lo consideré, pero dije, no, es demasiado. Y mira, Pedro lo hizo. Yo lo hice. Muy bien, y además de qué nos vas a hablar. Pues, otro tema que también tengo es, me estuvo interesante la campaña que tiene Google en contra de, digo, perdón, Apple tiene una campaña en contra de Google, y me estuvo interesante su estrategia de mercadeo. Ajá, y Pedro. Míralo ahí. Míralo ahí. Es eso que yo hice. Búsquenlo, amigo, para que usted vea, lo puede buscar en las redes, para que usted vea, iPod Nano into a Watch, le pone, o convertir de un reloj. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que le va a gustar mucho a otro, le va a gustar, porque otro, el hombre de los robots, pues mira, vamos a estar hablando de un perro robot para las playas. Eso me gusta. Yo sé que a ti también te va a gustar. Sí, me gusta, porque tiene que ver con el amor. Sí, bien interesante, vamos a estar hablando de las leyes que están pasando ahora mismo en California, en Florida, en diferentes estados, sobre la prohibición del uso de celulares para los niños en las escuelas. Otra vez. Ya pasaron leyes. Sigue siendo, o sea, me refiero a que sigue el tema. Sigue, es que esto es un tema bien importante ahora mismo en Estados Unidos, y como estamos en tiempos de política, más aún, ¿verdad?, lo están resaltando. Exacto. Vamos a tocar también el tema muy interesante sobre aviones eléctricos y cómo Arabia Saudita está haciendo el cambio a aviones eléctricos. Mira eso. Eso y mucho más aquí en Tecnovances. Ahí está. Y yo les voy a hablar sobre una máquina, de las máquinas como las que usted usa para comprar papitas y ese tipo de cosas, que he dicho, en Telemundo tienen unas máquinas de esas, y yo les voy a decir cómo funciona, que es de lo más curioso. Pues les voy a hablar de máquinas, vending machines, pero esta vende balas. Ah, yo vi. Además, sí, señor. Ay, Dios mío. Además, el Oppenheimer Moment. ¿Qué es el Oppenheimer Moment? No tiene que ver conmigo. Tiene que ver con Robert Oppenheimer, uno de los que desarrolló la bomba atómica, el Proyecto Manhattan. Pero por qué le dicen el Oppenheimer Moment y de qué se trata, de eso les voy a hablar también. Y muy pronto va a ser muy fácil para nosotros, los puertorriqueños, reciclar baterías. Así que todo eso y mucho más lo tenemos para ustedes en el programa de hoy que se llama Tecnovances, que lo puede escuchar todas las semanas a esta misma hora y por esta misma cadena de emisoras, que le damos la bienvenida a una nueva emisora. Le damos la bienvenida a Cumbre en Orocovis, la emisora de Orocovis en el 1460M y en Bayamón en el 106.3 FM. Así que saludos a los amigos de Bayamón y de Orocovis que nos escuchan a través de Cumbre, a través de Radiogrito, a través del 93.3, a través del 93.7. 92.1 FM HD, 4200 AM, que ahí lo pusieron en el 93.1, que eso no existe, pero está bien. ¿Eso no existe? ¿Eso fui yo? Ah, pues hay que hacerlo de nuevo. ¿Cuántas veces yo no le digo? Hay un papelito aquí frente a la cámara. 92.1. No es que guille que lo digo. Tanto tech y tanta cosa y te da un papel pegado. Sí, porque no decían las cosas que tenían que decir, pues yo puse un papel ahí al frente. Pues mira, también pueden ir a www.radiogrito.com, están todos los programas grabadores de forma gratuita. Ahí lo ves. Mira, me está confiando a mí, pero él lo escribió con Magic Mark. Eso fue Jim Mark y que lo escribió. Es nuestra directora. Bueno, pues vamos a empezar. Óigame. Resulta ser, mis queridos amigos, voy a empezar con esta notita porque me preocupó. Yo soy extremadamente conservador. No. 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 No creo. Qué va. Y bueno, las redes sociales se han convertido en un mal necesario, ¿verdad? Yo, a mí, pues las redes sociales me gustan, yo creo que tienen un propósito, pero también tienen, han generado una serie de controversias y de problemas. Me está llegando mucho comentario de madres y de padres y de personas concernidas que, pues, que sus hijos o sus familiares o sus seres queridos están siendo atacados a través de las redes. Mire, hay un artículo de lo más interesante, yo también voy a discutir eso con ustedes más adelante, pero hay un artículo de lo más interesante de cómo usted puede defenderse y si está pendiente al programa, le voy a dar unos tips tecnológicos que usted puede utilizar para manejar las redes. Pero eso no es lo que quería discutir. Lo que quiero discutir es lo que hizo Elon Musk. ¿Qué hizo Elon Musk? Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. En español es Elon. Ah, pues sí. Pero en inglés es Elon. Bueno, pues Elon Musk cogió y movió los cuarteles centrales de SpaceX, que es su compañía de espacial, a Texas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Newsom, que es el gobernador de California, pasó una ley donde si un niño cambia su género sexual, cuando llega a la escuela, no se lo tienen que informar a los padres. Correcto. O sea, vamos a dar un ejemplo práctico de esto. Llegó Pedro Andrés, el nene de Pedro, y llegó a la escuela y él no se siente niño. Él se siente cualquiera de las cosas que caen bajo la comunidad LBGT-TQ+. Pues antes la escuela venía obligada a decirle a los padres, su niño se cambió el género. Ahora, con esa nueva ley, Elon Musk dijo, pues yo me voy a llevar la compañía de Texas de California. Yo te lo dije a ti, que eso no es manera de nosotros proteger a los niños. Y se llevó miles de millones de dólares en impuestos que le pagaba SpaceX a California. No solamente se va a llevar SpaceX, se va a llevar su otra compañía también. Ya Tesla está. Tesla ya está. Pero hay otra compañía, ¿cómo se llama la otra? X. X, que es Twitter. Que él hizo una pregunta muy interesante en X. Dijo, ¿debería que yo cambiara el nombre de X a Twitter otra vez? Ajá. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Todo el mundo lo sigue. Todo el mundo le sigue diciendo Twitter. Todo el mundo le sigue diciendo Twitter. Todo el mundo le sigue diciendo Twitter. Pero está bien interesante esta noticia porque estamos viendo que una persona con un poder grande, porque hay que ser realistas. Elon Musk es una figura en Estados Unidos donde tiene mucho peso lo que él dice. Tiene muchos seguidores donde lo que él, estos que son seguidores ya fanáticos. Correcto, correcto. Que ya es como una religión, ¿verdad? Un corte, lo que le dicen ellos. Y tienen, lo que él dice afecta a millones de personas. A millones de personas. O sea, ahora mismo estamos viendo que él está favoreciendo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y está hablando a favor de Donald Trump, que voten por Donald Trump. Él lo endosó. Él lo endosó. Tan pronto le metieron el tiro a Donald Trump, él lo endosó. A la milla. Le llevaron la orejita. El cuajito, el cuajito. Este hombre que él está siendo ultraconservador. Sí, él es ultraconservador. Y tenía sus compañías en California, que es un estado democrático, donde no es nada conservador, al contrario, totalmente. Sí, California siempre ha sido liberal. Liberal, totalmente. Y él dice, no, yo tengo que sacar estas compañías de aquí porque no representa lo que yo soy. Y millones de estadounidenses, obviamente, que siguen a Elon Musk, que son fanáticos de Tesla, que son fanáticos de ahora lo que está haciendo con Starlink, con SpaceX, con el Boring Company, que a la gente le encantó eso. Boring Company. Él hizo una compañía que se llama el Boring Company. Para hacer un boquete. Para hacer un... Exactamente. Pero Boring de... Boring de... De aburrido. No, no. No, bueno, le dicen aburrido, pero Boring de penetrar, exactamente. Pero lo que él creó fue estos túneles que él dice que van a ser túneles que van a aumentar la velocidad, que tú puedes ir más rápido de un lado a otro porque no hay fricción. Y lo estaba haciendo debajo de Los Ángeles. Hay uno ahora mismo que está funcionando en Las Vegas. En Las Vegas. En Las Vegas hay uno, pero es bien corto. Estamos hablando de un túnel sumamente corto porque estamos hablando de mucho dinero o otro, de verdad, para crear algo que es eso. Y además, geológicamente también hay una serie de cosas que tienes que hacer porque puedes socavar el terreno y que se hundas. Y se te iba a decir, California se está hundiendo. No, California no se está hundiendo, pero no. Pero sí... ¿Y dónde yo me saqué eso? No sé, fíjate. Yo creo que tú por las noches estás probando algunos alimentos que te están haciendo alucinar. No, de verdad ya no sé dónde me saqué eso. Yo nunca había luchado. Hay que ver ahora, volviendo al tema que otro tú traíste al principio, hay que ver y Viviana, porque yo sé que tú tienes una opinión de esto, tenemos que ver entonces cómo afecta no solamente la política pública de Estados Unidos, cómo está corriendo, lo que se está creyendo, la gente lo que están viviendo hoy en día, sino que un líder de una compañía tan grande que tenga una opinión tan fuerte como la que él tiene, cómo afecta el voto y cómo afecta la vida de los estadounidenses hoy en día. Pasó también algo similar con DeSantis y Disney en Florida, que DeSantis le impuso unas condiciones a Disney y unas penalidades a Disney porque Disney había hecho algo a favor de la comunidad LGBTTQ. Mira, esto es un tema bien complejo. Yo creo que los derechos de todo el mundo son inalienables. Y al igual que dijo Martin Luther King, yo sueño con el día donde a la gente se le juzgue y se le evalúe por el contenido de su carácter, no por el color de su piel, ni siquiera por su preferencia sexual. Pero vivimos en una democracia, él no tiene derecho a hacer lo que él quiere hacer, él no está de acuerdo con esa posición si él la quiere protestar. Yo, francamente, no estoy de acuerdo con lo que él está haciendo, pero sí tengo issue con que el gobierno se meta en la relación de los padres con los niños. No necesariamente con esto en particular, pero o sea, yo como padre, a mí me gustaría que el gobierno no tuviera ningún tipo de interferencia en cómo yo creo a mi hijo y cuáles son las condiciones que yo tengo con mi hijo y cómo yo manejo mi relación con mi hijo. Da la casualidad que aquí tiene que ver con la definición de género del niño que el niño seleccione cuando llega a la escuela. Eso es un punto, ¿verdad? Y yo con eso no tengo ningún issue. Yo creo que las personas deben hacer lo que ellos quieran con su vida y definir su género como ellos quieran y deben respetar los puntos de vista de todo el mundo. O sea, si vamos a ser inclusivos, hay que ser inclusivos con todo el mundo, con el conservador y con el liberal. Pero también tienes que respetar tus derechos. Terminan donde comienzan los míos, ¿verdad? Y yo como padre tengo derecho de criar a mi hijo como yo mejor entienda. Eso es lo que yo creo que ahí es que el homo se debió haber enfocado y no en lo de si era con género o no género. Yo creo que se debió haber enfocado. Mira, yo no quiero que el gobierno se meta en mi manera de criar a mi hijo. Sí. Ese fue el mensaje que falló en decir, Viviana. Sí. No, es que me acordé ahora porque estaba viendo una serie, el reboot de Sex and the City, que es este... ¿Cómo se dice reboot en español? El relanzamiento. El relanzamiento. Ajá. El relanzamiento. Ah, mira, ya nos pasamos. Ajá. Ah, ok. Nada, se llama... Le cortamos un minuto al próximo. And just like that, pues pasó eso mismo. La mamá se entera de la... de que la nena ya no era nena, que no se consideraba nena, por la escuela, por papás de otros compañeritos, porque los compañeritos se lo dijeron. Siempre se van a enterar. Siempre va a llegar. Yo creo que Nusson lo hizo más como una movida política para ganar el plato de la comunidad LGBTQ+. Que es algo que yo creo que la comunidad... Que esto es... Si yo fuera de la comunidad LGBTQ+, yo protestaría con esa vaina de que me incluyan con un label. Ah, tú eres de la comunidad... A mí no me gusta... O sea, los americanos usan mucho eso. Por ejemplo, ellos dicen people of color. Y people of color para el americano es el puertorriqueño, el mexicano, el negro, el chino. Eso le llaman... A mí no me gusta que me pongan labels, pero ese soy yo, ¿verdad? O sea, cada cual con lo suyo. Y entonces, pues, yo creo que Nusson realmente hizo esto como una movida política para ganar simpatizantes, ¿verdad? Pero yo no creo que... O sea, yo los políticos creo que ninguno es genuino. Y yo creo que todos son pancistas todos y todos toman decisiones basado en la política que les vaya a traer. Mira, vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve. Usted está desde los estudios de Pura Energía escuchando Tecnoavance. Recuerde que Pura Energía es la compañía de energía confiable para todos y que ahora tiene una oferta de 99 dólares donde usted puede tener un sistema de energía renovable por 92 de las horas mensuales. Eso está brutal, Viviana. Miren, llámenlos al 787-230-9070, 787-230-9070 o sígalos en las redes sociales como Pura Energía PR. Así que hacemos una pausa y regresamos en breve. ¿A qué programa? A Tecnoavance. Mira, se lo sabe. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos Pura Energía. Energía confiable para todos. Especiales para mimar al rey del hogar. Pernil de cerdo delantero, Estados Unidos, a 99 chavitos Libra. Pepsi o Severo, regular, 1.25 litros, a 69 chavitos cada una. Líquido de fregar, palmolive ultra. Variedad, 32.5 onzas, 2 por 6 pesitos. Medalla light, 12 latas de 10 onzas a 8.79. Costillas Country Style. De pernil delantero, Estados Unidos, a 1.39 Libra. Papá merece lo mejor. Y lo encuentras en el catálogo de licores y regalos dentro del Shopper. Especiales válidos hasta el 19 de junio del 2024. En tus manos está disfrutar de lo que te gusta, de lo que más quieres, de lo que te hace reír. En tus manos está gozar de la vida, de tus hijos, de tus nietos. Cuídate del COVID-19. Lavarse las manos, mantener distancia, usar mascarilla y tener tus vacunas al día siguen siendo tu forma de protegerte. Recuerda, si sientes algunos de los síntomas, hazte la prueba. En tus manos está continuar disfrutando de la vida. Un mensaje del Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral OCESA 2024-00079. De vuelta a Tecnoavances. Yo soy Otto Oppenheimer, junto a Viviana Oppenheimer y Pedro Hernández Bello. Todas las semanas le traemos este programa que se llama Tecnoavances, que puede escuchar a esta misma hora y por esta misma emisora. Y si le gusta el programa, también nos puede seguir a través de las redes sociales. ¿Cómo, Pedro? Bueno, puede seguirnos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Nos puede seguir también en YouTube y www.radiogrito.com, donde puedes ver y consumir nuestro programa de forma visual, audible, completamente gratis. Todas las plataformas, Apple Podcast, Spotify también como Podcast. Nos puedes consumir en cualquier lado, en Radio Garden, en Tuning Radio y también en nuestra aplicación móvil de Radio Grito. Y nos escuchas a través de Radio Cumbre también, ¿verdad? También en Radio Cumbre, en el 1460M, 106.3 FM. Excelente emisora de radio en Orocovis. Y también tienen antena ahora en FM, en el 106.3 FM en Bayamón. Bueno, voy a robarles un ratito a ustedes, porque he recibido varios comentarios que me han escrito a través de mensajes de directos y gente que me ha encontrado sobre haciéndole bullying a los nenes en las redes sociales. Esto sigue siendo un problema. Así que les voy a hablar un poquito porque tienen que entender que es necesario manejar esto. Usted no lo puede ignorar. Si sus hijos están en las redes sociales, usted lo puede ignorar cuando los atacan a través de las redes sociales. Y hay una serie de cosas de por qué la gente hace esto del cyberbullying, ¿verdad? Y hay los psicólogos de una prestigiosa universidad en los Estados Unidos dicen que son varias las razones. La primera es anonimidad. El anónimo se esconde detrás de un nombre que se inventa, que muchos de ellos, yo no sé por qué usan el icono de la Torre de París. ¿Tú lo has visto? No. Cuando te atacan, muchos de ellos es la Torre Eiffel. Y yo, ¿pero por qué tienen la Torre Eiffel? Pues cuando usted es anónimo, usted puede decir lo que quiera. No hay consecuencias porque nadie sabe quién es usted. Proyección. Dicen los psicólogos que mucha gente proyectan sus comentarios negativos, sus inseguridades y sus sentimientos. O sea, una persona insegura ataca a otra persona. Mira qué cosa. Tú pensarías que es lo contrario, pero no. O sea, que cuando a su hijo lo ataquen o a usted lo ataquen en las redes y el que ataca, escuche esto, usted ataca en las redes sociales, posiblemente usted es una persona insegura. Narcisista, dicen los expertos también. Son personas que se creen que son mejores que otras personas y que eso les da el derecho de atacar a otras personas. Agresión desplazada. ¿Alguien me agredió a mí o me dijo algo? Pues yo como tengo coraje lo paso para adelante, dicen los psicólogos. Comparación social. Dicen que mucha gente necesita como que humillar a otras personas para ellos sentirse bien. Correcto. Y la última, que también es muy probable, malos entendidos. Escribieron una cosa en las redes sociales, tú entendiste otra cosa. Exacto. ¿Qué debe usted hacer? ¿Cómo usted lidia con eso? Dicen los expertos que no les responda, número uno. Que se coja un break, ¿verdad? No se meta tanto en las redes sociales para que no lo ataquen tanto y no sienta eso. Y bien importante, reporte y bloquee. Correcto. El procedimiento es bien sencillo. Cuando usted ve a alguien que le dice cualquier palabra que no sea del léxico común, ¿verdad? Estúpido, idiota, morón, bestia, excreta, lo que sea. Sí, sí, sí. Usted lo reporta como harassment. Correcto. En las redes sociales. Eso es lo primero que usted hace. Lo segundo es que usted lo bloquea. Usted bloquea a la persona. Y lo tercero es que lo borra. De esa manera, usted no va a volver a ver los comentarios de esa persona, pero a esa persona sí le va a tener consecuencias. Porque dos o tres reportes que le hagan, le cierran la cuenta. A mí me pasó. Yo en una situación que tuve, pues bloqueé a una persona y la persona fue tan brillante que me mandó un screenshot de lo que le había escrito Facebook. Y decía, su cuenta ha sido bloqueada por hostigamiento. O sea, usted no tiene que aguantar hostigamiento de nadie en las redes sociales. El hecho de que sean públicas no quiere decir que usted tiene que aguantar que le digan ni siquiera idiota. Así que no lo aguante y enséñele eso a sus hijos. Correcto. Para que sus hijos lo implementen y de esa manera se resuelve el problema. Si todos hacemos eso, miren lo que pasa. Si todos hacemos eso, tenemos redes sociales más limpias. Correcto. Que no atacan a otras personas. O sea, que si usted hace eso, usted puede evitar que haya circunstancias graves, como por ejemplo la niña que se suicidó por los ataques que le hacían sus compañeritos dentro de la escuela. Porque si yo a esa persona la reporté y le cancelaron su cuenta de redes sociales, lo que va a hacer esa persona es una o dos cosas. O no vuelve a las redes sociales o si vuelve trata de atemperarse porque sabe que hay consecuencias. Y hay señales. Hay señales. Hay señales que muchos de los niños dan, ¿verdad? Que el padre se puede dar cuenta de lo que está sucediendo. Estamos hablando que puede estar emocionalmente alterado durante o después de usar internet o el teléfono. Que tú ves que el nene está como que dice, está pasando algo. ¿Entiendes? Hay que estar bien pendiente. Ser muy reservado o protector con la vida digital. Que no quiere que nadie la vea. No quiere que nadie esté. Porque como lo están criticando, pues no quiere que nadie la vea. Correcto. Para hacer más tiempo de lo habitual en la habitación. Cerrado. Estamos hablando que hay muchas cosas que usted puede ver que su niño le va a estar dando esas señales como que, oye, algo está pasando, algo está pasando. Y creo que debemos estar bien pendientes de eso. Viviana, tú tienes un punto que es distinto al de nosotros. No, bueno. Es que ayer tuvimos una discusión sobre eso mismo. Ayer, vamos a contar lo que pasó, porque aquí somos abiertos. Ok, está bien. Resulta que yo pongo un post de un chiste que yo le hice a Sugei Lamela. Sí. ¿Verdad? Que el chiste, esta mujer le pregunta, van a un psicólogo, una pareja. Ok. Y entonces cuando llega el psicólogo, pues el psicólogo dice, ¿y cómo está su vida íntima? Y le dice, bueno, como el refresco. Y le dice, ¿y cómo es eso? Le dice, pues primero regular, después light y ahora cero. Entonces a Sugei le dio un ataque de risa. Se murieron ustedes, dos muertos de la risa. Sí, Sugei. Entonces siempre vienen los dueños del odio a escribir, porque sonó una silla. Sonó la silla. Cuando ella hizo, ella metió unos cantazos y cuando hace así, parece que era así, hizo como... Exacto. Como un sonidito que parecía... Un gasecito. Un gasecito, exacto. Pero no fue eso. O sea, ella no... No, exacto. Y la gente empezó a escribir, como, ay, yo escuché algo raro, yo escuché algo raro, que sí, yo escuché un gasecito. Hubo dos o tres que siempre le escriben, o sea, siempre hay dos o tres que no están de acuerdo con uno y insultan, ¿verdad? Hubo uno o dos que insultan, que dicho sea de paso, dicen los psicólogos que uno se debe concentrar en lo positivo. Dicen, tú tienes... Yo tengo medio millón de seguidores entre todas mis redes, pues realmente uno o dos que comentan son una ínfima minoría, ¿verdad? La mayoría de la gente no comenta eso. Pero bueno, ajá, entonces... Entonces, papi, desde que descubrió eso, pues... No, yo no me enteré porque yo no estaba monitoreando las redes. Ah, ayer. Y entonces Viviana me dice, mira, pasó esto. Y yo le digo, Viviana, pero tienes... A esa gente hay que sacarlo, esos comentarios hay que sacarlo. Pero Viviana tiene un punto de vista distinto. Pues yo no... Yo entiendo que no se le debe dar... Fuera del tema de los niños, porque es completamente distinto. Cuando es un insulto hacia un niño, un niño está en pleno desarrollo y tiene su autoestima en pleno florecer, que si cualquier comentario o insulto... Ahí se está de acuerdo en borrarlo. Exacto, sí, para los niños sí. O sea, de hecho, ni siquiera que comente es un niño. Porque un niño tiene que comentarle algo negativo. Oye, que dicho sea de paso, si usted no lo sabe, en Facebook hay una lista de palabras que usted puede hacer, que usted puede poner para que se bloqueen automáticamente. Yo esa lista... Yo estaba hablando con mi amiga Ada Monzón. Ada me dice, vélgame, la lista mía es más larga que la, pero es un pobre. Porque según uno va recibiendo insultos de la gente, siempre hay alguien que te va a insultar cuando tú eres figura pública. Uno no es un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Pues siempre que tengo... Yo miro, a mí me encanta que me insulten. Porque de eso yo digo, ah, espérate, aquí yo puedo filtrar esto y esto. Y me encanta bloquear gente. Si usted quiere que yo lo bloquee, y dígame cualquier cosa, dígame, idiota, en las redes, que yo lo voy a bloquear con la mayor... Y me lo gozo, que eso es una barbaridad. Pero la cuestión del asunto del gasecito, yo no le encontraba el peso que quizá... Que yo le di. Que tú le diste, exacto. En tus redes tú lo hubieses permitido. Fue un gas, eso es algo natural. Digo, en caso de que haya sido eso, pero la gente no fue eso. O sea, realmente, que ella se hubiese pasmado. O tú sabes, yo estaba muriéndose de la risa, se movió la silla y sonó. Pero esto te puede pasar a todo. Esto está interesante porque si tú estás en mis redes y alguien te hace un comentario que yo puedo pensar que a ti no te guste, ¿qué debo yo hacer? Si eres tú que estás... O sea, en este caso, pues yo vengo y hago un post con ustedes dos, contigo y con Pedro, y ustedes están en mis redes, y de pronto alguien dice, esa Viviana se tiró un gas. Y a lo mejor a mí no me molesta, como no te molesta a ti, pero a lo mejor sí le molestó a Pedro. Pedro dice, ah, a mí no me gusta que estén haciendo ese tipo de comentarios a mí. Que yo puedo pensar, ¿verdad? Que si le hacen eso a uno de mis compañeros de Telemundo, pues le puede molestar. ¿Qué se supone que haga yo? Bueno, lo que pasa es que si son figuras públicas, ¿cómo tú evitas eso? Ok, bueno, no, pero no, no, está bien, sí, estamos claros, no lo vamos a evitar. Pero, ¿qué se supone que haga yo? Se supone que deje ese comentario en contra tuya, que no eres la dueña de mis redes y no puedes hacer nada. O sea, si yo pongo un video tuyo en mis redes y alguien te critica, tú no puedes hacer nada. Soy yo el que puedo hacer algo. Yo entiendo que, o sea, si me pongo en el lugar de una amistad mía, por ejemplo, que le pasó eso. En tu programa Huellas, que tú tuviste a Amanda, que alguien me... Y si alguien me lo insulta, pues obviamente sí, lo voy a poner porque es mi amiga. Por eso yo quise bloquear los comentarios, porque se podían entender como que estaban ofendiendo a una persona que me prestó su imagen para estar en mis redes y yo tengo que tener como que una consideración. Pero, oye, respeto tu punto de que en el caso tuyo... Y estás en tu derecho, o sea, que eso es lo que mucha gente no entiende. Estás en tu derecho de poder tú decir, yo quiero borrar o no quiero borrar. Ah, no, la genial en esa es Tita Guerrero. Tita Guerrero, alguien le escribe algo en las redes y ella le dice, pues vete a ver las redes del otro porque estas son las mías y me ha quedado con lo que me lleva a ganar. Claro, de hecho. Y a Bulbu también le sale... Me encanta, pero me encanta. Esa gente así me encanta. Bueno, tenemos que hacer una pausa, Jen, que te veo que vamos a hacer una pausa. Pero vamos a regresar en breve desde los estudios de Pura Energía. Sabe que Pura Energía tiene ahora una oferta que usted... Mire, no se deje engañar. Por ahí hay un montón de compañitas que es lo que llamamos Fly by Night. Esas compañías no van a estar aquí en 5 o 10 años para darle garantía. No tienen la infraestructura para darle servicio. Si se le daña el equipo, no tienen quien lo ayude. Pero Pura Energía, que es la compañía de energía confiable para todos, tiene no solamente un crew de ingeniería, sino un departamento de servicio y mantenimiento. Además tiene la figura pública más guapa de Puerto Rico que soy yo. Eso dice Madeline y mi mamá. Y que diga lo contrario. Y mami dice... Ay, y mi diálogo dice eso. Mire, y con Pura Energía usted puede obtener varios sistemas. Ellos tienen tecnología Perio, Sony, Face Normando también. Así que, ¿qué usted tiene que hacer? Llame al 787-230-9070 para que se oriente gratis. Y mire las alternativas. Y en términos de precio, tienen un sistema ahora de 99 dólares que está espectacular con la garantía, el servicio, el mantenimiento, todo incluido. Que quisiera yo pagar 99 de luz. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con Pedro Hernández Bello, Viviana Oppenheimer a Tecnoavances. Muebrería Hogar Hot Point. Nuestras amplias y cómodas facilidades con la gran variedad más grande de muebles y enseres para tu hogar y de las marcas más prestigiosas como neveras, estufas, lavadoras, secadoras, en fin, todo para tu hogar, siempre pensando en ti. En calle San José de Lares, llámanos hoy al 787-897-2245. En Mueblería Hogar Hot Point, tú vas a la segura. Sabías que durante un tsunami el mar no siempre se retira. Por eso, si estás en la playa y comienza a temblar tan fuerte que no puedes mantenerte de pie, aléjate lo antes posible de la costa y busca altura. Si no puedes alejarte de la costa, haz un desalojo vertical. Esto significa subir al piso más alto de un edificio que no haya sufrido daños significativos por el terremoto. Para más información, redsísmica.uprm.edu. Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral, OCSA 2024-02968. En Comercial, Hermanos Barreto, te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio. ¡Graduaciones de los nenes! Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares. Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro. Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres. Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. ¡Respira! Con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. Tu verdadera cooperativa en Aguadilla. Donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales. O accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en Aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. 787-891-1755. De vuelta a Tecnoavances desde los estudios de Pura Energía. El programa, yo creo que es el único programa de tecnología que hay en Puerto Rico. Porque están mis cápsulas. Bueno, pero yo lo que hago son unas cápsulas enormando en la mañana. Al día con otro no es un programa de tecnología, es un programa de variedad. Así que este es el único de tecnología como tal que hay en Puerto Rico. De podcast puede que hayan por ahí. Pues yo no he visto ninguno en Puerto Rico. Me voy a buscar. De tecnología. Me voy a buscar. Yo creo que hay uno o dos. Pero no sé si están todavía. Por lo menos no son populares. Bueno, bienvenido al programa más diverso de tecnología. Exacto. Ahí te lo tengo. Cállate la boca ahí. Bueno, Viviana tiene un tema para nosotros. Vamos a darle a la dama. Decime, ¿por qué tú viniste hoy con ganas de hablar? Sí, sí. Eso está bueno. Cuéntame, Viviana. Bueno, está bien. No, 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 no. Me gusta lo que tienes ahí, Viviana. Vamos a ver qué tienes. Como empezaste hablando que habías dicho que tú en aquel... ¿Qué años eran, Pedro? 2009, 2010. ¿Era Apple Watch All in el 2012, 2013? Por ahí. ¿Qué año tú te graduaste de universidad? En el 83, nena. Cuando ustedes no habían nacido. ¿Tú naciste en qué año, Pedro? En el 1988. Imagínate, este nació cinco años después que ya yo me había graduado de escuela superior. ¿Y tú? ¿Yo cuándo? En el 92. ¡Ah! Yo quería que tú lo dijeras. Por si acaso te estaba probando. Por si acaso. Pues Pedro dijo que cuando él estaba en high school, él se puso el iPod como reloj. Como reloj. O sea, que tú tuviste esa visión. El iPod nano. El iPod nano como... Tú tuviste esa visión. Pues mira, esto es un artefacto... ¡Ya emponchapelo! Que tiene... Ah, si usted lo está viendo en redes para poder... No es la foto del artefacto. Si no, es como una... Le voy a explicar, le voy a explicar. Yo le explico, yo le explico. El reloj, el iWatch, tú lo pones dentro de como una... Es el Apple Watch. Como un artefacto que yo dije. ¿IWatch? Ah, pues. Apple Watch. Ah, Apple Watch. Estás como Gerald. ¿Y qué yo dije? ¿Y qué yo dije? Es como una cajita blanca que se parece al... Al iPod original. Al iPod original. Ok. Que tenía la rodilla al frente que tú le dabas select, que buscabas entonces. Ok. Y, pues, tú lo puedes utilizar como si fuese un iPod para los que quieran volver a esa época. Pregunta. ¿La parte de abajo se puede tocarle como botones y eso? Sí, sí, sí. Exacto. Te responde como si fuese el... ¿Cómo ahora que ha hecho eso? Me interesa mucho eso. Yo... Hay que mandarla a buscar. ¿Verdad? ¿Cuánto vale este... Viviana? No sé por aquí. Yo... 79 dólares. Wow. Ok. Está carito. Pero, a lo mejor tiene una aplicación por Bluetooth que... No, es por la coronita. Ah, por la coronita. Sí. Claro. Sí, todo activa la coronita. Debe ser mecánico. Sí, debe ser mecánico. Debe ser mecánico, sí. Oye, está bien interesante. Está bien interesante porque... Me gustó muchísimo. De tener el iPod al... Ahora tener el Apple Watch y entonces de momento como que regresar un ching para... Ay, me encantaba eso. Sí. Ay, sí. A mí también. Yo tenía de colores así, el grandote ese. ¿Te acuerdas que tú tenías? Sí, los eliminaron porque no se venden. No, no. Y teniendo el celular que uno puede tener la música ahí, que caramba. No, está muy bueno porque yo tengo un Apple Watch que yo no estoy usando porque ya tengo... Ah. Ese viejo puedo hacerlo así y ponerle para escuchar música. Eso está muy bueno. Yo encontré unos iPhones viejos en casa y dije, me los voy a llevar para el estudio para que los usemos para controlar las luces. Porque perfecto. ¿Verdad? Así que... Claro, claro. Pedro, y tú tienes un tema interesante también. Vamos a hablar de algo bien interesante. Aquí nuestro amigo y hermano Otto Benjamín le encantan los robots. Tengo uno que mapea y barre y que estoy enamorado de él. Exacto, ahora está emocionado porque es nuevo. Sí. Se llama Robocop. Ya, ya. Tú no le dices cariño a ninguno. Robocop, Robocop. Sí, hablamos de la vez pasada y estuvo espectacular. Pues llegó. Ya llegó. Llegó. No, llegaron dos. Es que llegó otro que saca una patita por el lado y limpia las orillas. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? O la patita por el lado, saca como una patita por el lado y da como vueltas así y... Pero eso funciona muy bien. Eso está excelente. Y también el del patio, ¿cómo te ha ido funcionando? Muy bien. Excepto que has llevado dos arbolitos. Sí, sí. Bueno, claro, tienes que mapearlo. No, lo que pasa es que habían dos arbolitos allí que eran muy chiquititos. Entonces yo le puse una barrerita y me los tumbó. Sí, está bien. También tiene un proyecto como de hace, yo creo que ya va por un año. Yo compré la máquina de cortar la madera. Yo me emocioné, corté los cantitos de madera, compré la madera y allí están los cantitos. No he hecho las varejitas, las vereditas. Si se lo hubiese puesto, no se hubiese llevado dos arbolitos. Pero eso no va a parar. Tú verás, pero es bueno. Está funcionando, sobre todo está funcionando. Sí, está funcionando muy bien. Es un robot que recorta la grama en el patio y me la ha mantenido. Yo llevo un mes que no tengo que tocar la grama. ¿Cómo se siente eso? ¡Oh, es una maravilla! Yo lo veo perdido en el patio, así como... Yo buscando, buscando. Yo saco el tractor y le doy una vuelta por el patio. Mira, otro por la mañana sale así con su taza de café al patio, así, mirando el patio como que ¡guau! Sí, sí, sí. El patio muy lindo se ve. Sí, lo que parece es que el patio es una cuerda de terreno. Pues claro, es grande, es grande. Él sale con la batita. Con la batita, sí. Sobre todo por el calor, muchachos. Ni por la mañana sale por el calor, ni por el calor. Bueno, ¿sabe qué? Hay un problema bien grande en las playas de Puerto Rico, donde cada vez más lamentablemente tenemos personas que no tienen conciencia del medio ambiente y conciencia de que otras personas también usan playas y tiran mucha basura en la playa y dejan la basura en la playa. Que yo no entiendo cuál es... Yo no entiendo cómo lo pueden hacer. ¿Qué les cuesta llevarse una bolsita? Yo me llevo una bolsita. Hombre, no, si no tienen una bolsita, mételo en tu bulto y te lo llevaste, lo botaste en el zapato y seguiste para adelante. ¿Pero qué les cuesta? Así vamos a... No, no. Esto es un tema que hay en el... A mí, los animales y el ambiente... Háblale de un perrito abandonado y háblale de playas sucias y ya se puede. Y junta los dos. Un perrito abandonado y una playa sucia. Oye, tenemos un solo planeta. Pues claro, estoy de acuerdo 100% contigo. Y por eso, Viviana, yo vengo a tocar este tema el día de hoy. Dime, ¿qué tú tienes, Pedro? Dime. Un perro robot y Gemma lo puedes ponchar ahora mismo para todo el mundo. Porque él quería que como Viviana había puesto una para otro... Tiene que poncharlo. Esto es para lo que lo están viendo en las redes, lo que lo están escuchando en radio. Pues el perro robot parece como si fuera una cajita blanca. Descríbelo, Pedro. Es una... Es una... Imagínense como un perro, pero en forma de robot. Este perro robot está equipado con aspiradoras en sus patas. Está siendo utilizado para limpiar playas. Este innovador dispositivo recoge basura y escombros mientras camina, ayudando a mantener las costas limpias y reduciendo la contaminación ambiental. Este proyecto demuestra cómo la tecnología puede contribuir a la conservación del medio ambiente de manera efectiva. Y es espectacular porque este robot es la primera versión de él. Es un robot muy interesante porque esto ayuda, y estamos viendo la tecnología de una forma positiva, que está ayudando al medio ambiente. Él tiene unas cámaras alrededor de él donde usa LiDAR, ¿verdad? Ese radar que usamos, que hablamos de él, la vez pasada, porque tu robot... Sí, porque los robots que aspiran tienen esa tecnología. De hecho, ¿sabes cuántos sensores tienen esos robots? ¿Cuántos tienen? Diez sensores. ¡Guau! Tienen radar, tienen laser, tienen... Es una cosa impresionante la cantidad de tecnología que hay en estos artefactos. Este tiene cámara, tiene radar, tiene laser, y este robot, tú identificas un área donde tú quieres limpiar, y él va aspirando, va recogiendo la basura, ¿por qué? Porque él puede detectar la basura, que es basura y que no es basura. Y lo que es basura, él lo chupa. ¿Y cuán grande es? No es muy grande, estamos hablando... Yo creo que se parece mucho al robot que tú trajiste, que presentaste Telemundo. Ajá, ajá. Es como el de... Es como el perro tuyo, como Polo. Como un perro mediano. Sí, porque, por ejemplo, una botella de cerveza. No, eso no va a caber, pero obviamente cualquier cosa de papel, de sucio, de sucio, comida, los pinchos que la gente se come, los tira al piso y deja el canto de puya para arriba. Ahí en esa foto que tú presentaste, habían colillas de cigarrillos. Correcto, las colillas de cigarrillos. También el plástico este que le ponen a las latas, que yo creo que ya no lo está trajiendo. No, ya no lo está trajiendo. Pero bueno, bendito, se le quedaban las tortugas en la cabeza. Sí, pues claro, eso lo abuso. Lo eliminaron por eso mismo, sí. Lo eliminaron por eso y ahora vienen cubiertas con un plástico. Correcto, así que es bien interesante esta tecnología, como están usando. Así que probablemente usted va a ver uno de esos, cerca de una playa en Aguadilla, porque otro lo va a dejar allí también. Tú sabes que estaba viendo el otro día un documental, mira qué interesante. O sea que a veces vamos hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Cuando se desarrolló originalmente las envolturas para la comida, había una cosa que se llamaba celofán. Que yo cuando era chiquito recuerdo que se mencionaba mucho. Mi mamá decía, vete y cómprame el celofán allí al colmado. Entonces tú iba y compraba como un plástico de envolver cosas, de esos plásticos. Y el celofán estaba hecho de material vegetal y era biodegradable. No puede ser, ni hombre. Y lo dejaron de ser. Bueno, existe todavía, pero los raps de ahora no son de material biodegradable. Sí ha llovido como centella. Ha llovido un montón y yo tengo casi 60 años. Yo no oculto mi edad, yo la digo honestamente. Con mucho orgullo. Con mucho orgullo. Yo le quiero dar un tema bien interesante. Y es un tema que yo se lo envié a Yerma y Yerma va a mostrar esto porque sale... Pero espérate, antes de que tome ese tema yo tengo que decir algo. Cuéntame. Viviana nos va a recordar que hay algo que tú puedes hacer por el medio ambiente, que no te cuesta nada. Y tú puedes aprovechar ahora mismo, pero esto es por tiempo limitado. Cuéntame. Pura Energía tiene una campaña que estamos regalando unos arbolitos. Usted puede pasar por los booths de Plaza de las Américas. Muy bien. Booth. Porque me di cuenta que yo digo... ¿Cómo se dice en español? Kioscos. Kioscos. Ahí está. Los kioscos de Plaza de las Américas, de Plaza del Caribe que tenemos allí. También tenemos oficinas en Caguay, las oficinas en Aguadilla. Y usted va a ver una mesita o un anaquel con varios arbolitos. Arbolitos de toda variedad. Gratis. Gratis. Usted puede recibir una orientación, orientar su madre. Y le vamos a entregar una literatura que usted se la lleva para que la estudie en su casa. No hay ninguna obligación ni ningún compromiso. Exacto. Y de esa manera usted se lleva un arbolito, lo siembra en su casa o donde usted quiera. Y así está aportando al medio ambiente. Estos calores que están haciendo realmente, pues en parte falta de vegetación. Exacto. Y la gente sigue cortando árboles y necesitamos más árboles. Exacto. Y Ana vino hoy a segañar a todo lo que da. Ella hoy sacó el machete. La tiba. Claro. Lo que es el medio ambiente y los animales. No, pero fuera de broma. Si hay algo que usted puede hacer para ayudar, que todo el mundo se pregunte, ah, pero estos calores, usted puede aportar su granito de anera sembrando un árbol. Es una cosa bien sencilla. Compara una casa sin árbol con otra planta. Con una casa. Y mire, siempre, claro, y siempre un árbol frutal. Exacto. Y estos que estamos regalando son frutales, son árboles frutales. Hay de guayaba. Hay de guayaba blanca, rosada, uvilla, hay de mora, hay coco filipino verde. Hay otros más que no me acuerdo cuáles son, pero esto es en colaboración con Hacienda Gosén, en moca, y nada. Lo único que tiene que hacer es pasar por Plaza de las Américas, por Plaza del Sol, por la tienda de caguas de pura energía, por la tienda de Aguadilla, y recoge su árbol gratis. Ya te viene a regañar. Y ya está. Y se acabó el malo. Sabías que una ciudad con árboles tiene una temperatura más baja de hasta 10 grados más bajo. Así es. Mira, hay unas cosas que se llaman microclimas, que es que usted se va debajo de un árbol y usted siente una temperatura distinta. En casa lo sentimos. Sí, sí, sí. Cuando estamos debajo de los árboles. Puede ser un calor brutal y hay una esquilita allí que tiene unos árboles. Yo me siento debajo y digo, guau, es como si estuviera en otro lugar distinto, nada más que por los árboles. Correcto. Hacemos una pausa, regresamos en breve. Usted está escuchando el único y el mejor programa de tecnología en Puerto Rico que se llama... Tecnoavance. La tengo así, la tengo mola. Y cómodas facilidades con la gran variedad más grande de muebles y enseres para tu hogar y de las marcas más prestigiosas, como neveras, estufas, lavadoras, secadoras, en fin, todo para tu hogar, siempre pensando en ti. En calle San José de Lares, llámanos hoy al 787-897-2245. En Mueblería Hogar Hot Point, tú vas a la segura. ¡Atención Aguadilla y sus alrededores! Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área, entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayanay, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar, con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayanay, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayanay, siempre contigo en el camino hacia el bienestar. En tus manos está disfrutar de lo que te gusta, de lo que más quieres, de lo que te hace reír. En tus manos está gozar de la vida, de tus hijos, de tus nietos. Cuídate del COVID-19. Lavarse las manos, mantener distancia, usar mascarilla y tener tus vacunas al día siguen siendo tu forma de protegerte. Recuerda, si sientes algunos de los síntomas, hazte la prueba. En tus manos está continuar disfrutando de la vida. Un mensaje del Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral OCESA 2024-00079. Llegó el verano refrescante en Mueblería Lares. Si estás pensando en muebles para tu hogar, piensa en Mueblería Lares. Si estás pensando en neveras, estufas, lavadoras y secadoras, piensa en Mueblería Lares. Si estás pensando en juego de cuartos, juegos de sala y juegos de comedor, piensa en Mueblería Lares. Si estás pensando en el mejor precio, ¡ah! ¡Piensa en Mueblería Lares! Si estás pensando en pagar a plazos cómodos y tiempo para pagar, piensa en Mueblería Lares. Si estás pensando dónde estacionarte, Mueblería Lares tiene estacionamiento propio y seguro, frente a frente a la Mueblería. Si estás pensando en las mejores atenciones y conseguir lo que necesitas, tienes que visitar a Mueblería Lares. No hay nada como tratar con amigos y en Mueblería Lares, ustedes son nuestros amigos. Y si es retozando, ¡no resulta mejor! Verano refrescante y precios refrescantes en Mueblería Lares. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. De vuelta a Tecnoavances, el programa de tecnología donde usted escucha tecnología, pero también de todo y hasta nuestros comentarios dentro y fuera del programa son interesantes. Mire, desde los estudios de Pura Energía, energía confiable para todos, sabe que Pura Energía tiene un sistema de 99 dólares y también está regalando arbolitos frutales. Si usted quiere un árbol frutal para ayudar a disminuir el calentamiento global, ¿qué tiene que hacer? Vaya a cualquiera de los establecimientos de Pura Energía, en Plaza Carolina, Plaza de las Américas. No, Carolina, no, te está inventando. Ah, no, Plaza del Sur, mira para allá. Plaza del Caribe, Plaza de las Américas. Aguadilla y Cagua, las oficinas de Aguadilla y Cagua. Ahí está. Y usted puede llevarse su arbolito gratis. No tiene que pagar absolutamente nada, no hay ningún compromiso, no le van a hacer una cita de ventas, nada. Usted llegó allí y se llevó su árbol. ¿Por qué? Porque esto es parte del compromiso social que tiene Pura Energía para ayudar a disminuir el calentamiento global y mejorar nuestro medio ambiente. Bueno, antes de que ustedes vayan a sus próximos temas, muy pronto va a ser bien fácil para nosotros reciclar baterías. Uh, muy bien. El Departamento de Energía de los Estados Unidos ha destinado unos 14 millones de dólares y están dándole este dinero a negocios como Batteries Plus, que en Puerto Rico es un negocio local, de César Marín. Saludos a todos ellos. Y Batteries Plus va a tener este programa de reciclaje de baterías, donde usted va a poder ir y reciclar su batería. O sea, las píldoras pequeñas que utilizamos para cualquier artefacto. Todo tipo de batería. Todo tipo de batería. La batería del carro, la batería del celular, la batería del robot, la batería de botoncito, cualquier tipo de batería. Píldoras no, perdón, pilas. Pilas, pilas. Las baterías de los carros, la gente se cree que es una batería completa. Esas son pequeñas pilas juntadas unas con otras y crea la batería del carro. Así que esas baterías también las puedes reciclar. También las va a poder reciclar. Este programa del departamento dice que es parte de un programa mayor de 62 millones de dólares que anunció la administración de Joe Biden en abril y ahora se va a implementar. Así que no tire baterías en los zafacones. Guárdelas en una cajita, en una bolsita y cuando pase por una de las tiendas de Batteries Plus, pum, se las da para reciclar. Yo tengo una colección allí cogiendo. Ah, pues muy bien. Ya tiene donde enviarla. Cuéntame, ¿cuál es tu tema? Bueno, el mío es más sencillito. Ustedes saben que Spotify, hablando de inteligencia artificial, Spotify tiene un DJ. Sí. Que es hecho con inteligencia artificial. A no y en como el sol. Ay, a mí me gusta. A mí no me gusta. Tú sabes que es una persona de verdad. Sí. La voz de él es una persona de verdad. Exacto, es una persona, pero es inteligencia artificial. Sí, sí, sí. Pues ahora va a estar en español. Hola, Libby. Hola, Libby. Sí, hola, Libby. Sí, ahora en vez de decir el DJ ex, ahora es Libby. Y ahora las personas que quieran entonces hablarle a su DJ artificial o de inteligencia artificial le puede decir, hola, Libby. Ese DJ, para los que no saben lo que es, pues básicamente es como una inteligencia artificial que selecciona las canciones para ti y te hace comentarios. Dependiendo de tu gusto. Dependiendo de tu gusto. Es como si estuviese escuchando un programa de radio de antes, porque yo creo que ya eso no... El problema con eso es que la cuenta de Spotify mía, que la usa Raymundo y todo el mundo, pues me pone de momento a Bad Bunny, cosas que a mí no me gustan, y yo me pongo, me enfocó ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Es que tú lo tienes conectado a todos los Alexa, de las oficinas, de tu casa, no sé si mis hermanos tienen acceso a Spotify. No, de casa. Bueno, y Kevin ponía unas cosas extrañas aquí en la oficina. Y sí, pues a veces poníamos Bad Bunny o podíamos... Y ahí me salía Bad Bunny a cajato. Yo no tengo una en contra de Bad Bunny, pero no me gusta su música, entonces me la respetaban. No es para tú, no es para tú. No es para mí, no es para mí. ¿Ah? ¿Qué tú crees, Pedro? Bueno. ¿Qué se puede hacer? No sé qué se puede hacer. Que ella tenga su propia cuenta de Spotify ya está. Yo tengo la mía. Yo tengo mi propia cuenta de Spotify Premium, porque ahí yo escucho... Ahí ella escucha lo que hay. Todos los días lo escucho. ¿Cuál es el que te gusta ahora mismo que tú me dijiste? ¿Música? Sí, que tú me has mencionado. ¿Ahora mismo? Sí, el artista que tú me has mencionado. Es con Coldplay y Luke Kong. Luke Kong, es buenísimo. ¿Ya sueltaste a Bad Bunny? No, Bad Bunny nunca lo suelta. O sea, eso es cuando venga la de esto... Eso se daño en el cerebro, acuérdate que te lo he dicho. En el cerebro. En el cerebro. Bueno, vamos a tocar un tema de tecnología que... Oye, ¿sabe que por mucho tiempo se... Bueno, todavía se usa el... Todos estos celulares usan GPS. Exacto. Global Positioning System. En español, lo que a otros les gusta en español, el sistema de posicionamiento global. Eso. Así que este sistema de posicionamiento global se está afectando. ¿Qué está afectando? Cada vez mando. Que la gente, cuando está usando este sistema de posicionamiento global, está disminuyendo la fiabilidad de él. La confiabilidad. Sí, porque esta confiabilidad de él depende, ¿verdad? De tener un espacio abierto. Estos satélites, ¿verdad? Depende de tener un espacio abierto, pero cada vez más con estos satélites de Starlink. De Amazon, que están tirando... ¿Un chorro de satélites? Estamos hablando... No uno, dos. Estamos hablando de cien miles y miles de satélites que hay alrededor del planeta. De hecho, si tú miras en la Tierra desde el espacio, parece como si tuviera un montón de puntitos. Ay, sí. Correcto. De tantos satélites que hay en lo que llaman basura celestial o basura espacial. Sí, y ahora mismo yo tengo un amigo que a él le encanta en las noches salir con su telescopio a ver las estrellas. Ajá. Y me dice, con esta basura espacial que tenemos ahora mismo... Me estoy confundiendo porque... O sea, yo estoy viendo algo y no es una estrella, es un satélite que está pasando. Ahora se están afectando los GPS, ¿verdad? Este GPS, este sistema que usan los teléfonos, usan los carros, para tú ir navegando por algún lugar en específico... Que yo creo que la mayoría de las personas hoy día utilizan GPS para llegar a... No, yo no sé qué haces un GPS. Yo también, yo soy malísima con las direcciones. Yo no llego a ningún lugar sin utilizar un GPS. Así que esto se está afectando debido a... Dicen que eso afecta también la capacidad de razonamiento de uno y de análisis, porque al tú estar utilizando tanto los GPS, hay algo que tú no desarrollas en el cerebro en términos de localización geoespacial. ¿Tú sabes lo que yo hago? Yo, a mí mi papá me había dicho eso hace mucho tiempo y me dice, cuando tú una vez llegues, aprénete el lugar y no lo uses la próxima vez. Trata de tú mismo llegar para eso mismo. Pero eso pasa, uno después de dos o tres veces. Tú estás acostumbrado y llegas. Sí, digo, sí, es un lugar bastante recurrente. Correcto. Si lo visitaste una vez y no volviste después de cinco años... Si vas a visitar Mamoca allá arriba, allá... Y lo que pasa también es que el GPS también toma en consideración el tráfico. Correcto. Entonces hay veces que uno lo usa no porque no sepa llegar, sino para saber cuál es la ruta por donde menos tráfico va a coger. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que está afectando... Pues mira, la confiabilidad de él se está afectando. Ok. Debido a esto, hay una compañía que se está haciendo tecnologías nuevas, que es la tecnología cuántica. La tecnología cuántica, de estas computadoras cuánticas, estamos hablando de tecnología del futuro, no es de hoy. Todavía estas tecnologías cuánticas, de estas computadoras cuánticas, son bien complicadas. Son computadoras que pueden hacer, resolver problemas cuánticos a niveles, estamos hablando de resolver problemas del COVID, que era sacar la solución para como una vacuna del COVID. Se usaban computadoras cuánticas que hacían estos cómputos sumamente complicados a nivel extremo y ellas pueden resolver esto. Pero estamos hablando de computadoras de cuenta. Sí. Miles, cientos de miles, hasta millones de dólares y otro puede corregir en esto, si no es así. Y así que vemos que... Y la cantidad de energía que consume. Que consume todo esto. Por eso es que quizás estamos viendo que los GPS cada vez, a veces como que nos pierden... Pues probablemente, esto no es que te vas a perder, pero va a ser menos confiable, como otro te dice. Quizás te dice, ah, es que veo que hay mucho tráfico, o no está viendo bien el tráfico. Ah, ok. No está relacionándose bien con el... No tanto en la dirección, sino más en los detalles. Claro, en los detalles específicos de la información, vas a tener problemas. Pero ahora se están inventando una nueva tecnología que los acelerómetros cuánticos y los relojes atómicos avanzados prometen ofrecer soluciones más precisas y resistentes a que esto suceda. Yo estoy hablando bien de mucha tecnología y otro me está mirando en la cara. Él dijo acelerómetros cuánticos. ¿Qué me entiendes? Está hablando de Chile. Yo no estoy entiendo. Por eso tenemos a Viviana aquí, ¿no es? Un acelerómetro, un acelerómetro, todos estos dispositivos tienen por dentro acelerómetros. Eso es como un chip chiquito que puede medir cuán rápido tú te estás moviendo. Simplemente, él lo dijo bien básico. Exactamente, eso mismo es. En arrabichuelas. En arrabichuelas. Estos acelerómetros avanzados pueden medir con más precisión cómo tú te estás moviendo en la plataforma donde estás moviendo ahora mismo. Así que estos chips cuánticos se van a ayudar a ser más específicos y a usar menos el GPS y usar estos chips que te van a ayudar a llegar a lugares mucho más eficientemente. Yo creo que lo expliqué mucho más. Más adelante voy a traer una foto de esto porque Viviana no me deja coger la foto. No se preocupe. Óigame, llegó el momento en el programa de presentar la aplicación o la recomendación de la semana. Ay, aquí es donde yo me chavo. No, tú tienes cosas buenas. No, pero ya traje los dos. Lo de Spotify fue muy bueno. Exacto. Ese fue el ejemplo. No, es que empezamos con dos noticias. Y entonces ahora son tres. Y ahora ustedes tienen un montón ahí. Entonces yo me voy a ir buscando. Mira, pero no te preocupes, yo te voy a dar para los dos. Hay una compañía que se llama Affinity. ¿Tú sabes que si tú quieres utilizar Photoshop? Yo tengo una. Ah, viste, ahora se lo ocurrió. Hay una compañía que se llama Affinity. Si usted quiere utilizar Photoshop para editar fotos o quiere hacer una publicación, un documento, un flyer, una hoja suelta, ¿verdad? Pues usted tiene que, por ejemplo, utilizar las herramientas de Adobe, pero Adobe tiene un problema y es que usted tiene que pagar mensualmente por esas herramientas. Affinity se llama. Y entonces yo no quiero pagar mensualmente. A mí me gusta comprar las aplicaciones una vez y ya eso de tener que estar en suscripciones mensuales, yo no me encanta. Pues Affinity, la gente de Affinity tiene tres aplicaciones. Pero esto es video, esto es para video. No, no, no. Es arte en general. Esto es arte en general. Esto tú lo puedes utilizar para hacer artes para la computadora. Y lo lindo de Affinity es que funciona en el iPad, funciona en la Mac, funciona en Windows. Así que usted paga una vez por las tres. Pero mira lo que hicieron. Bueno, ellos han sacado sus aplicaciones que son Designer, Affinity Photo y Affinity Publisher y las han sacado con una licencia de seis meses gratis. Tú la descargas 180 días, son seis meses y usted la puede utilizar por esos seis meses sin pagar nada. Y a los seis meses, si usted la quiere comprar, paga el 50% de lo que costaba una sola vez. Que las tres aplicaciones cuestan $82.99, pues pago eso una sola vez. Y se acabó. ¿$83.99 por las tres? $82.99. ¿$82.99 por las tres? ¿Y ya las tienes por el resto de tu vida? No, no, no. Ah. Por el resto de tu vida, no sola vez. Ah, ok. Pero eso a los seis meses. Mira, nena, descarga las gratis, usa las seis meses y después de seis meses, si tú le encuentras la utilidad de las compras y si no, no compras nada. Pues está muy bueno. Así que esa es mi recomendación, esa es mi pick of the week. Mi recomendación rápida para el día de hoy se llama una aplicación que estoy explorando. Más adelante voy a dar más profundidad porque sabemos que no nos queda mucho tiempo. Se llama Bark. No sé si han escuchado de ella. Bark de ladrar. Bark de ladrar. ¿Tiene que ver con perros? No, no tiene que ver con perros. Es una aplicación que tú montas en el teléfono de tu hijo o tu hija y tú puedes restringir lo que él está haciendo, ver dónde está moviéndose él en el teléfono y es un modo de parental control. Para el teléfono, para el iPad, dicen que es muy bueno, dicen que la aplicación número uno de parental control. De verdad. En todos los Estados Unidos. No, ¿qué pasa si ella es una vieja de 32 años? Él dice que los papás se lo pueden poner a los hijos. Bueno, yo con niños. Yo te veo todavía como niña. Yo tendré tamaño de niña, pero no soy niña. Pero yo se las recomiendo para todo padre que quiera. Aquí por tamaño, Jen y Viviana. No, las dos. Las dos. Las chiquitas unidas. Sí, puede bajar la aplicación completa. Es una aplicación que tiene una versión pagada y una versión gratis, también gratuita. B-A-R-K. Envíamela. La voy a reseñar en noticias. Sí, usted puede velar y tener ese parental control de lo que su hijo está haciendo. Su hija está haciendo en las redes sociales, está haciendo en su teléfono, en Safari, en la página web. Es muy buena. Se las recomiendo. Viviana, ¿qué tenías para nosotros? Cuéntame. Pues mira, yo tenía básicamente mi aplicación favorita. Un saludito a Yadiel, que me está llamando ahora mismo cuando estamos grabando. Mi aplicación favorita, pero ya la tuya creo que me ganó, es Canva. Canva. Ah, no, Canva está muy buena. Canva es muy buena. Yo pago la mensualidad de Canva porque de verdad que lo utilizo para todos mis negocios y ha sido un palo. Gente, si usted no tiene Canva. ¿Cómo se quiere Canva? ¿Qué hace Canva? Ok, es C-A-N-V-A. Muy bien. No se dice con la S, pero no sé por qué le decimos Canva. Pues Canva prácticamente hace lo que tú dijiste que hace la tuya. Tú puedes hacer video, tú puedes hacer documentos, tú puedes hacer stories, tú puedes hacer wallpapers, presentaciones, logo, tarjeta, todo. Tú puedes hacer todo y te da hasta, ¿cómo se dice? Como templates. ¿Cómo se dice en español? Plantillas. Plantillas. Te da plantillas donde usted puede escoger y puede adornarla a su manera, puede crear su propio logo y puede hacer mil otras cosas. Canva es una herramienta de diseño gráfico en línea que permite a los usuarios crear una amplia variedad de contenido visual de manera fácil y accesible. Este Pedro es la chanca en bicicleta. Amigos, hasta aquí llegamos en el programa de esta semana, pero sabe que la próxima semana nos puede volver a escuchar y disfrutar de este programa. Siempre, todas las semanas, a esta misma hora y por estas mismas emisoras, usted puede escuchar TecnoAvances. ¿Te aprendiste cuáles eran? Radio Grito, 1200 AM, 93.3 FM, 93.7, 92.1 FM y Cumbre, 1470 AM, 106.3 FM, www.radiogrito.com, Spotify, Apple Podcast, completamente gratis. Puedes consumir nuestra versión audible o visual en YouTube también, todas nuestras redes sociales. Y recuerde que estamos desde los estudios de Pura Energía, llame 727-230-9070 o visite nuestra página web www.puraenergiapr.com. Gracias a Pedro Hernández Bello por habernos acompañado y a Viviano Pengeme. Están hechos un team tremendo, amigos. Nos vemos la próxima semana.